Bienvenidos al canal Cámara de Seguridad de la Empresa Bits. Mi nombre es Héctor. El objetivo de este pequeño video tutorial es cómo poder visualizar las cámaras utilizando la opción Cloud P2P. Originalmente ustedes ya tenían que haberse registrado en la plataforma un usuario, un password, tienen que haber creado y añadido las cámaras para utilizar esta opción. Esta opción es secundaria después de haber llenado o configurado dentro de la plataforma EZ, B y Z. Nosotros tenemos descargada la aplicación, nos vamos a la opción Cloud P2P, cargamos, ya sabemos que tenemos 3 menú, perdón, tiene 3 de 3 frame, lo que es menú, submenú, visualización y la parte de las funciones. Nos vamos a la parte del menú y seleccionamos para ver las cámaras a través de P2P. Entonces, como les comenté al inicio, ya necesitan tener registrado. ¿Por qué? Porque la opción P2P del grabador marca HiVision utiliza EZ, B y Z. Esa es lo que él utiliza. Tienes que crear un usuario, un password, te manda un correo electrónico. Hay un video que está en detalle que también habla de P2P, cómo se hace esta parte. Y seleccionamos el dispositivo, nos va a pedir, después de poder Cloud P2P, nos va a pedir el usuario y el password. Coloco el usuario y el password, el mismo que escribí en EZ, B y EZ. A continuación, selecciono el dispositivo y presiono el botón directo. Con esto ya me van a aperturar las cámaras, utilizando la opción P2P, pero siempre y cuando coge los videos de la plataforma, como les comento, EZ y B y EZ, que tienen que haber añadido ustedes un usuario anteriormente. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Gracias.